Queremos darles las gracias personalmente de todo el grupo, pero si les queremos pedir que nos dejen descansar, ya que muy bien, es un partido muy importante y queremos primeramente darle mucha satisfacción a todos ustedes, se los pedimos desde todo corazón, agradecerles por todo el apoyo, y todo el grupo está... ¡Eres bien, Márquez! ¡Eres bien, Márquez! ¡Márquez para presidente! ¡Márquez para presidente! ¡Éctor Herrera! ¡É! ¡É! ¡Éctor Herrera! ¡É! ¡É! ¡Éctor Herrera! ¡Éctor Herrera! ¡ micronístico! ¡Dale, dale! ¡México! ¡Dale, dale! ¡México!